Voces Poéticas del Caribe Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Osuba, soy el director artístico de Artist Studio Project y el Festival del Quijote, ahora en su octavo año. Este año el festival se dedica a Voces del Caribe y tenemos un evento esta noche que se dedica a los poetas, Voces Poéticas del Caribe. Tengo el gusto de invitarlos a conocer a una amiga poeta de Puerto Rico, se llama Elisa Ramírez. Hola Elisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Rafael? ¿Cómo estás? Pero más bien, qué gusto finalmente poder hacer esto. Para mí es un honor estar aquí con Voces del Caribe en esta entrevista. Gracias por la invitación. Sabes que al principio, antes de COVID, ibas a participar en la Feria del Libro y desafortunadamente llegó el COVID y no lo pudimos hacer. Entonces, para mí es un placer poder finalmente hacer algo y presentarte a mis amigos aquí en este programa. Gracias Rafael. Pues Elisa, cuéntanos un poquito de ti y dónde vives y un poquito de cómo fue que empezaste en la poesía. Claro que sí. Bueno, vivo en Lajas, Puerto Rico, en oeste de mi hijita. Comencé en la poesía a los 13 años, cuando participé de un recital en el Language Foreign Festival de Fayetteville, Arkansas, a los 13 años. Y allí comienza mi pasión por la poesía, que luego se convierte en pasión por la escritura, algo que dejo durmiendo por años hasta que comienzo en la universidad a estudiar literatura en el Colegio de Mayweather. Y la profesora de literatura creativa despertó ese sueño que tenía en cuanto a la poesía y a la escritura. Lo dejo durmiendo por un tiempo más y no es hasta que luego que nacen mis hijos que despierta otra vez esa pasión y esa necesidad de escribir poesía. Llegó de momento la musa. Qué lindo. Y entonces, cuéntanos un poquito de ti. ¿Tú eres maestra? ¿Estás enseñando? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, soy maestra de inglés de secundaria. Estoy trabajando para la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el proyecto CASA. Soy la maestra de inglés. También en mi tiempo libre, cumplo las funciones de presidenta de la Unión y Paraguay de Escritores y Mil Mentes por México. Es una unión que está en más de 70 países, reconocida mundialmente. Y pues tenemos la filial en Puerto Rico. Me gusta mucho escribir literatura infantil, poesía infantil. Creo que en mi rol de maestra he visto la necesidad que hay para difundir un poquito más de nuestra cultura puertorriqueña y la literatura en los niños. Así que me comparto entre ser poeta y escritora de literatura infantil. Y ahora tienes ¿cuántos libros publicados en el momento? Por el momento tengo cinco libros. Ahora en verano se termina un libro infantil que se va a presentar en el pueblo de Rincón. Así que ese libro ya está completo. No me falta hacer la presentación. Y es un libro bilingüe. Es un libro bilingüe y se llama A Whale in a Sea of Stars. Una ballena en un mar de estrellas. Habla de una ballenita que baja desde la bahía de Nueva York hasta nuestras costas de Rincón. Es un evento que nosotros vemos todos los años. De hecho ahora las ballenas se pueden ver en nuestro hermoso pueblo de Rincón. Y es una historia muy bonita bilingüe para niños. Qué lindo. Cuéntanos cuando se está escribiendo la poesía. Esta noche nos vamos a dedicar a la poesía. Cuéntanos un poquito de los temas que desarrollas en tu poesía. Para mí la poesía es musa que llega. Así que por lo general cuando escribo es porque llega ese sentimiento y esas palabras a mi mente que debo escribir rápidamente para que no se olviden. Me inspira mucho los sucesos que ocurren en mi isla. Sucesos personales. La música. Quizás ver una pareja de viejitos caminando por las tiendas o por un parque me inspira a escribir. No soy una poeta ni escritora de sentarme a decir pues vamos a ver si llega la musa. Por lo general la musa llega y me sorprende. Y ahí pues comienzo a escribir. Qué lindo. ¿Tienes algo por ahí que nos pudieras leer? Creo que sí. Uno de los poemas que le quiero leer de mi libro Ataraxia y el Conticinio. Y me gusta por lo general leer el título al final del poema. Porque creo que es mejor que el lector haga suyo mis palabras. Y se pueda mirar en un espejo. Al final entonces puede ver cuál fue el significado que le di al poema. Y entonces así el lector dale su propio significado. Y dice así. Nadie espera para escuchar mi voz. No llego a unos brazos que me aman. Y entre mis días flota la tranquilidad. En mis poemas de amor se han escapado los protagonistas. Los pensamientos se han anclado sobre un conticinio para vivir mis noches. Se esparce una vereda de palabras que hace humilar en mi mente. En aguardar textos de madrugada duermo libremente entre una luna volmada de paz. No hay incertidumbres atemorizadas con un añoro. Los lamentos ya no viven sobre mi boca. No hay nada que descifrar. Afirmarás que respiro libre de sentir, de padecer. Así señalar que soy inmune al amor cuando camino por la vida después de ti. Y se titula Después de ti. El siguiente dice así. ¿Habría sido el silencio de un subterfugio la partida que desvanece un recurrente desvelo? Sobre un cielo estrellado corren los instantes que te alejan de mí. Suspendida, imaginaba tu cuerpo dentro del temor de sentirme parte de tu vida. Entre el tiempo, dormiste la cautela que sujetaba la suavidad cumplida de mis besos. Y sin aguardar más desaires, retiré expectativas, deseos, disponibilidad. Aún cuando sentí que sustraías mi alma a través de una mirada, la noche extravió tu voz mientras yo me ausentaba de un literar subterfugio. ¡Guau! ¡Qué cosa más linda! Entonces, una pregunta. Cuando tú escribes, ¿estás escribiendo porque te llegó algo o pasaste algo? Tú acabas de decir que no te sientas a escribir. Dices, bueno, el mar te voy a escribir. No, solamente escribe cuando te llega la musta, ¿no? Escribo cuando siento las palabras en mi oído. Es algo tan y tan especial que al principio no le hacía caso. Y decía, pues, quizás ahorita puedo escribir el poema que pensé. Pero no es así, porque cada palabra llega y tengo que comenzar a escribir. Es como si fuera una especie de trance. Estoy manejando el auto y de momento llegó esa musa. Tengo que detener para entonces seguir escribiendo. ¡Qué chévere! Y cuando lees la poesía o novela, ¿quién lees? Esa es una pregunta fabulosa. Porque a veces pienso que estoy escuchando a alguien leer mi poesía y no soy yo. Por eso me preguntan muchas veces, ¿de quién escribes? ¿Para quién escribes? Entonces, muchas veces solamente llega la musa y no porque sea un poema triste quiere decir que estoy triste. Exacto, exacto. ¿Y cómo es la vida de un poeta o un escritor en Puerto Rico, en mi isla bonita? ¿Cómo es la vida allá? ¿Es difícil? Creo que hay un resurgir de la literatura en estos momentos. Tenemos muchos escritores que están escribiendo y publicando y dándose a conocer. Así que yo creo que las letras puertorriqueñas están comenzando en este renacer, en un puertorriqueño diferente, donde se lee y se escucha literatura. Exacto. ¿Y cuáles son los eventos? Sé que estás haciendo eventos con el Instituto de Cultura de Puerto Rico, pero ¿hay otros eventos que estás participando o estás desarrollando con el grupo que manejas? Sí, entre la Unión Hispano Mundial de Escritores tenemos muchos eventos con el Instituto de Cultura puertorriqueña que vamos entonces a desarrollar durante el año y que hemos también participado anteriormente. También la Unión Hispano Mundial de Escritores va a dar reconocimientos a los autores para ayudarles a difundir las obras de una manera diferente, incluyendo las artes. Así que vamos a tener una velada literaria donde se van a presentar los libros de una manera diferente, entre monólogos, dramatizaciones, música, arte, baile. Así que va a ser algo bien interesante. Perfecto. Y vamos a hablar un poquito en inglés para que la gente sepa también que eres bilingüe. Of course, yes, certainly. So, so your next, your next children's book is going to be bilingual and it's about a, a whale that travels from the harbor of New York all the way to our beautiful island. What was the inspiration, what was the inspiration for this children's story? Was it something that you experienced or was it something that, that, that you just decided to do for what reason? What was the inspiration? The inspiration was on a documentary I read and then I saw on TV about the loneliest whale in the planet. And the name of the whale is Blue 52. And I decided to use that as a underlying theme for my story and give it a really nice, happy ending. So that is like a hint of what I wanted to present on the book. Well, you know, our, our program is called Voices, excuse me, Poetic Voices of the Caribbean, right? And it's part of Voices of the Caribbean, which is part of our eighth annual El Quijote Festival. One of the things that I wanted to share with this festival was that many different voices that we have in the Caribbean, not just in, in, in the Latin part of a Caribbean, like Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba. But also we have participants that are going to be taking place from Haiti and from Granada and because the Caribbean is pretty large, right? Although it's very similar in a lot of the things like the cuisine and music, and there's a lot of influences from the same places. Puerto Rico is a little bit different because it has its influence and, and from, from the U.S., right? There's a lot of, a lot of influence from the United States and Puerto Ricans. A lot of people forget that Puerto Ricans are also U.S. citizens. And so maybe our storytelling is a little bit different. What do you think about that? You think that the fact that Puerto Rico forms part of the U.S. and that we're so closely knit with the U.S. that our storytelling and our way of telling stories is different than the rest of the Caribbean? I think we do have that influence there. We cannot deny it. We're part of the United States. But there is a certain way to retell the story. And I think that's what, that's what's happening now with our Puerto Rican authors. We are retelling the story from our point of view, from our roots. And that's very, very important when we do that, because we have been Americanized in so many ways, you know, that we have left maybe our culture aside in our best interest to strive. You know, I think that we are very different from the other islands of the Caribbean because we do have that influence. English is with us since primary years. So it's like our second language here in the island. We learn Spanish, but we also have to learn English. So I think that now we're having more writers write in English about our stories. So I think that as a teacher, we need to teach English, but with our stories, not reading stories, you know, that come to us in a curriculum that's basically, you know, it's based on American education. So I think that we are actually coming to new terms in reading. So I'm really proud and I'm really happy to know that there's great American, Puerto Rican writers. Wonderful. Algo más que quisiera compartir. Is there something else that you'd like to share with us before we, before we say goodbye? Yes, I would like that you share my page. Elisa Ramirez, autora, follow my page so you can actually find out all the information and the activities from La Unión Hispano Mundial de Escritores. Wonderful. So, pues muchas gracias. Para mí ha sido un placer para que la gente vea que las voces caribeñas, especialmente en Puerto Rico, pues es única. Es única. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Que pasen buenas noches. Adiós. 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 Voces Poéticas del Caribe Voces Poéticas del Caribe